bienvenidos todos al canal del nota no os sentéis no os acomodéis porque tenemos un vídeo de la hostia recién sacado del horno y viendo lo que está ocurriendo en el mistero olimpia 212 no puedo decirlo de otra manera es que me está flipando tenemos aquí a un pearson que yo pensaba que iba a ganar pero no ha venido al 100% la parte posterior no está a punto viene con una forma tremenda tiene un físico estupendo la historia del hombro todavía sigue ahí y la parte posterior no 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 viene en punto pero os comento me gusta mucho el físico no va a estar en el top 3 así que mi predicción completamente fallida pero bueno lo que se presenta en el top 3 es como quieras es acojonante tengo que darle mucho mérito a este hombre porque viene de otra categoría que es la categoría clásica y está pillando peso para para las 212 estoy seguro que va a estar en un top 3 en un futuro precisamente porque tiene una de las mejores estructuras y si se cuida el abdomen y otras cuantas cosas más yo creo que puede dar que hablar este que un pierson y aquí vamos con el bestia una pedazo de bestia que está vamos intratable son claridad son claridad es alguien que viene con un pack pues súper redondo súper definido vascular izado muy completo en todos los aspectos porque viene muy completo en todos los aspectos está aprovechando cada pose al máximo tengo que decir que aprieta hasta que parece que le van a salir los dientes y se ve que puede ser campeón de aquí a nada vamos es digamos el favorito tiene un relieve en la espalda brutal ese doble bíceps tan sumamente redondo recordando a tiempos de flex weller que dice joder incluso en la expansión dorsal tiene relieve se debe el trapecio el redondo mayor el infra controla bien el abdomen ahí a veces que lo tiene un poquito prominente pero controla bien hay algunas poses que podría hacerlas un poquito mejor pero bueno pero no me voy a poner especializado en estos momentos y es que todavía tengo la adrenalina a flor de piel he estado retransmitiendo aquí también tenemos a oled que tenía que ponerlo porque ha venido en un puntazo que te cagas y también puede estar en primera línea no va a estar entre los tres primeros pero vamos en el top 10 cae fijo y veremos a ver si no roza un quinto puesto o veremos porque una parte posterior brutal brutal ha venido seco como la mojama viene redondo estamos viendo hay una pierna rajada y fijaros qué parte posterior nos trae oled ok bueno a mí me flipa la parte posterior de oled como no va a estar en un top de misterio limpia ya se ha ganado ese puesto ya está aquí y viene con todo y ojalá que desde en el quinto puesto me encantaría porque tiene un pack muy completo y viene vamos trillado hasta las cejas tengo que señalar también a felipe morales felipo no es madre mía que trilladura trae este tío para mí el condicionamiento más extremo de todo el campeonato se puede decir que también kamal ángel calderón y este chico incluso bueno claridad pero todavía no llegan a este extremo y es que es una auténtica pasada ver el glúteo y la parte baja de la espalda o sea que eso no son erectores son columnas de sostén que tiene este hombre felipe morales me ha gustado mucho su físico le falta más tamaño para estar en el top pero vamos lo señalo como un culturista de los pies a la cabeza me ha encantado este físico que ha presentado de verdad enhorabuena por felipe morales en serio aquí tenemos a ping yun long yo me lo esperaba un poquito mejor más condicionado más seco ha venido muy grande ha venido muy denso tampoco he acertado en esta predicción creía que va a venir mejor la verdad y todavía en doble bíceps de espalda le queda un poco es un físico precioso la parte anterior que tienes es es extraordinaria o sea de las mejores partes frontales que hay y sobre todo con esos músculos densos redondos que bueno destacan muchísimo lo que son las piernas pero es que la parte de arriba tampoco va por atrás sólo exceptuando el tema de la espalda que sí que va un poco descolgado de lo que es el top del mister olympia 212 no obstante joder su primer año su debut en el mister olympia ya quisiera muchos acabar en el puesto en el que va a acabar porque para mí es bastante meritorio siendo su primer año desde luego y aquí por favor tenerlo bien claro que ángel puede hacer historia dentro del físico culturismo tanto del físico culturismo como el físico culturismo español puede quedar segundo fijaros qué pedazo de bestia como se ha presentado trillado hasta las trancas con la piel que le caracteriza y la mayor amplitud de todo el 212 mayor que askanani incluso esto es una bestialidad señores el cuádriceps rajado tiene estriaciones que se le ven tanto en el basto interno como el bastón externo el pectoral bueno ya sabemos lo que tiene ahí ángel calderón eso es una salvajada las piernas me gusta también en la parte posterior las ha mejorado todavía más el lúteo rajado y fijaros la espalda que tiene la espalda va estupenda con unos hombros intratables intratables o sea viene con un pack que es que va a quedar segundo estoy casi convencido que puede quedar segundo si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido y aquí tenemos la batalla más encarnizada que hay vamos a analizarla muy rápido vemos como son claridad tiene un aspecto redondo y aunque sea más pequeño no 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 queda muy atrás ahí ahí hay un problemilla de kamal veis como levanta el brazo y ves el dorsal tiene problemas kamal está teniendo problemas con el lado derecho es más la pierna también tiene una asimetría entre el lado izquierdo y derecho importante no está a gusto hay algo que que le está pasando a kamal viene en un punto extraordinario pero no está al 100% ángel calderón va muy bien va muy bien incluso diría que en esta de pecho que es una de las fuerzas fuertes de kamal creo que le puede ganar son claridad la espalda desde luego es muy bestia es muy bestia y ángel calderón junto a kamal este aunque kamal no suelte todavía la escápula ese relieve esa calidad es difícil de tratar pero la amplitud de ángel calderón y también sus cortes porque tiene también esos cortes creo que puede ganarle aquí se lo lleva sin duda ángel calderón otra pose más para ángel calderón por la cantidad de masa que tiene en la espalda incluso el glúteo se le veía muchísimo mejor ahí que kamal creo que puede ganar esta de tríceps si tengo que decir que ya se la llevaría a kamal estoy poniendo en un primer lugar a san claridad por el pack completo que tiene y porque también bueno ya sabéis que ha sido misterio limpia eso pesa muchísimo y ángel pues yo honestamente os digo ya analizando lo bien viéndolo un poquito mejor le veo segundo creo que puede quedar segundo está de abdominales y piernas está un poco más emborronado el abdomen que kamal pero en el resto de lo que son las poses yo yo le veo superior o soy honestos es desde luego que quiero con toda mi alma que ganarse el mistero limpia ángel calderón como no voy a querer eso pero también hay que ser sincero y como hemos dicho honesto y veo también a un sound claridad que es muy completo es muy redondo que es un físico que gusta mucho yo sólo puedo decir que estamos todos con un calderón que aunque sound claridad se le vea como ganador o tal y cual a mí me da igual yo para mí ganadores ángel calderón quede en el puesto que quede era cuarto el año pasado aquí como mínimo puede quedar tercero y yo honestamente según mi criterio lo veo segundo según mi criterio tengo que ser 100% honesto aunque me encantaría que ganara pasa que claridad es muy redondo es un físico que gusta mucho estéticamente bastante completo que aprovecha la pose como 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 nadie y la lucha está encarnizada nos vemos en la madrugada en la retransmisión apoyar con todo lo que tengáis ángel calderón mandarle todos los mensajes de apoyo que está ahí con fede y están dándolo todo así que reventarles su instagram de verdad que se lo han ganado y están vamos dándonos y ofreciéndonos un espectáculo de la hostia ya sabes si te ha gustado el vídeo si te ha molado dale un like compártelo suscríbete y ya sabes sabes por qué no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo